Hola familias de LinkedIn, ya viene el día de las fotos de estudiantiles con Lifetunch y no importa si ya conoce a qué hacer o si es la primera vez que enfrentar esto, esta guía le va a ayudar, ya sea ya ahora en 2023 a 2024 o en el futuro. Puedes adelantar este video a ver sobre lo que aplica a usted, pero primero cubriremos información que todos deben saber, luego revisaremos cómo hacer los pedidos en línea y luego terminaremos con los pedidos de papel. Comenzando con el hecho de que típicamente hay dos sesiones por cada año escolar, en otoño son las fotos individuales de cada estudiante, en primavera puede ser que son solo las fotos individuales, puede ser que es solo de grupo o clase o puede ser ambos, le vamos a avisar con anticipación con lo que es de la primavera. Pero típicamente también hay un día de contingencia para los docentes, entonces en este caso para el día 24 de enero de 2024 no va a haber uno, esta es una excepción, entonces en el futuro sí va a haber, pero en este hay que prestar atención porque no queremos que hay problemas y luego tiene que esperar hasta la primavera. Se recomienda hacer los pedidos en línea, es la manera más fácil, especialmente con un correo electrónico y crear una cuenta con LiveTouch para ver su historial, para recibir ayuda, para ver su confirmación del pedido de la orden, es lo máximo. Ahora, si hay que hacer los pedidos en papel, incluye el pago entre el sobre y sellarlo, entregarlo en el día de las fotos, no habrá cambio para pago en efectivo. Y se tomarán las fotos de todos los estudiantes para el registro estudiantil, pidiendo fotos no es obligatorio, no hay que hacerlo. Entonces, si no quiere pagar, no hay que comprar las fotos. Pero a todos que le tomen las fotos va a recibir una muestra, va a llegar a la escuela primero y luego se enviará a casa a partir de los estudiantes. Los que han pedido fotos, pues van a llegar junto con la muestra. Ahora, la ortografía correcta del nombre y apellido del estudiante es súper esencial. Por favor, no incluya apodos, nombres preferidos, segundos nombres, tiene que ser como está escrito en el certificado de nacimiento, como se inscribió en la escuela. No hay descuento para múltiples hijos, hay que sumar el costo de cada uno. Pero a veces sí hay cupones y descuentos si se pide en línea, pero no por el sobre de papel. Ahora, pedidos tardes, si cambia de opinión. Por ejemplo, le llega la muestra, no tenía pensado en comprar fotos, pero le gusta tanto la foto que quiere ahora cambiar, pagar por uno. Está bien, tiene hasta ocho meses para hacer eso, pero hay que hacerlo en línea. No se puede hacer por el sobre de papel, ya tarde. Sobres de papel y folletos adicionales estarán disponibles en la mesa enfrente de la oficina para el 24 de enero de 2024. Creo que hay unos poquitos que faltaron y están por llegar pronto y estarán aquí lo más tarde, el 15 de enero de 2024. Ahora, a todos los pedidos lo que hay que entender es, hay un proceso de qué hay que comprar primero. Uno no puede pasar las fotos, los paquetes. Tiene que elegir un paquete primero y luego cualquier compra extra. Entonces, vamos a explicar eso más en detalle cuando hablamos de los diferentes órdenes. Ahora, en el tablero comunitario opuesto a la oficina cerca del ascensor, habrá una guía de fotos estudiantiles que contiene los enlaces y códigos QR para este video en inglés y español. Y directamente al lado derecho habrá una copia extra del folleto para los pedidos en línea, para cualquiera que lo necesite ver. Y lo que necesita para pedidos en línea es su información de pago electrónico, tarjeta de crédito, Venmo, PayPal, correo electrónico, el ID del día de las fotos, se conoce en inglés como el Picture Day ID. Y aquí a la derecha se ve un ejemplo de cómo se ve, sea la parte superior del sobre de papel o en el folleto informativo. Solo asegúrese que corresponde al día correcto, que tiene la fecha correcta. Y luego visite mylifetouch.com Al visitar esa página va a llegar aquí, la página principal, pero va a estar todo en inglés. Entonces primero para cambiar el idioma hay que desplazarse a la parte inferior de cualquier página y ahí va a haber lo que dice change language para cambiar el idioma y va a decir inglés o español. Y puede elegir español y se cambia la página por completo. Al lado derecho es la vista por computador, más amplia. Y en la parte superior derecha son los enlaces para registrarse de primera vez si no tiene una cuenta o si ya tiene una cuenta puede hacer clic iniciar la sesión de la cuenta. Si lo está viendo aquí tras la vista móvil, hacer clic en las tres barras horizontales que es el icono de menú y luego en la próxima página va a aparecer esos enlaces. Y luego ingresar su correo electrónico cuando se lo pide y luego poner su nombre como padre o madre guardián, su primer nombre, apellido, la contraseña que desea usar para crear la cuenta. Y luego va a aparecer la primera página otra vez y puede poner aquí el Picture Day ID, el ID del día de la foto, del sobre o del folleto. Y luego aquí hay que poner, le va a pedir el nombre al estudiante, no se lo olvide que tiene que ser correcto, y el grado, no la edad, el grado que está. Y luego seleccionar su relación con el estudiante y ya va a ver los paquetes que hay que comprar. Esta es esta primera página, luego desplazando hacia abajo. Entonces cuando se ve expandir para ver detalles, puedes hacer clic ahí para ver ya más los detalles, las fotos, la división, la descripción de que contiene en vez de este breve resumen. Y puede elegir ese paquete o puede decir personalizar, si hay opciones. Y cuando ya se agrega algo en la canasta, el carro de compra, va a llegar este mensaje y lo puede cerrar, no tiene que ver las ofertas para gastar más dinero en otras cosas, no es necesario. O puede decir no gracias, si hay un enlace que dice no gracias. Puede seguir comprando para ver más realces y complementos, si quiere más regalos adicionales, pero si no, si ya terminó de buscar cosas, pues puedes ver el carro. Hacer clic ahí y ahí va a comenzar la vista del carril de compra. Ahora, preste atención aquí para los cupones, porque a veces en la banda azul, en la parte superior, en la vista móvil, hay descuentos. Entonces pueden notar el código, hay una fecha de vencimiento y un límite. Entonces si está entre ese límite, pues eso es lo máximo. Eso le puede ayudar, especialmente si está comprando para varios estudiantes, entre un hogar. Y luego le va a resumir en la información del estudiante, el paquete que uno eligió, cualquier otras cosas extras. Le van a tirar varias opciones de cosas extras. Uno puede decir no gracias. Hay que hacer clic donde dice no gracias, si no los quiere. Si no, no le va a permitir seguir adelante y continuar con la compra. Y luego, ahí está la oportunidad al final, bajo del subtotal, para poner el código de cualquier cupón que tiene. Entonces, se acuerda que le mencionamos ese, si lo apuntaste, aquí lo puede ingresar y solicitar, hacer clic para que actualiza el total. Y luego, si quiere comprar para más estudiantes, los hermanos, puede hacer clic aquí, tienda para el próximo estudiante. Si no, pues puedes elegir comprar ahora y luego ahí le va a pedir la información de su pago electrónico. Este es un ejemplo de una muestra de cómo se ve mensajes de comunicación por email con el número de confirmación y los detalles del día de las fotos correspondiente. No se olvide que hay que usar el ID del día de la foto correcto y no hay que entregar nada al día de las fotos. Son solamente el estudiante, la sonrisa y lo que tiene puesto. No hay que escribir nada, la orden de confirmación, no hay que llevar un sobre vacío, nada. Eso se va a complicar y confundir. Simplemente, ellos van a buscar por el nombre del estudiante y ya tienen el registro en su sistema. El primer nombre y apellido correcto, por eso es tan importante y la confirmación le va a llegar a usted por email y además es la última página cuando hace la compra en línea. Ahora, lo que necesita para los pedidos de papel, nombre del maestro, salón general de su hijo o hija, número de teléfono suyo, su correo electrónico. Ahora, es mejor no enviar efectivo porque el efectivo tiene la tendencia de desaparecer. Muchos niños y hijos mismos roban de los papás y luego inventan una historia. Para evitar ese problema, escribe un cheque y si no tiene cheque, compra un money order. Aquí, en el centro comercial, en el Cash Depot, se puede comprar por 59 centavos nomás un cheque temporal, que es un money order. Entonces, si es 20 dólares, cuestará 20.59. Y le dan efectivo, le dan ese cheque temporal, un money order, y ahí puede dirigirlo, escribir life touch, como si fuera un cheque y se incluye. También lo hace Walmart o su banco quizás. Ahora, también va a necesitar una calculadora para calcular los impuestos. Puede usar también la aplicación en el calcador de su teléfono. Este es como se ve el sobre de papel. Al lado izquierdo, en la parte superior, está la fecha para que sepa que es correcto, que corresponde, que no se confunde entre el día original y el día de contingencia, cuando hay dos, por ejemplo. Y luego, aquí están todos los paquetes que uno puede elegir. Al lado derecha es el sobre que hay que separar por la preparación y luego ahí se incluye el pago. Pero primero le va a pedir toda la información que le hemos dicho. El apellido del maestro de Salón General no más. No hay que poner señor y señora. Solo el apellido y luego el grado del estudiante. Al lado. Hay que elegir un paquete. El error más grande que yo veo que padres hacen es que saltan este paso y van a comprar uno o dos cosas de aquí. No se puede hacer. Esto es adicional encima de un paquete. Entonces, tiene que pedir un paquete. Si yo quiero dos paquetes por un niño, dos pongo aquí y luego tengo que multiplicar los veinte por dos y sería cuarenta el subtotal si no compro nada más. Y luego hay que sumar todo lo que uno está pidiendo y luego multiplicar por punto cero seis en la calculadora para llegar a los impuestos. Seis por ciento. Y luego sumar el subtotal con eso para llegar al total final. Ahora, solo hay que poner el primer nombre aquí y deletrearlo con una letra en cada caja si compró un paquete o algo que tiene los dos asterix. Porque eso contiene el servicio que le van a agregar el nombre y el grado en la foto actual para que aparece correcto. Ahora, aquí están para referencia hay unas calculaciones de impuestos comunes aquí y también los otros para repasar los pedidos de papel. No se los vi usar el sobre correcto que corresponde al día de fotos correcta. Tener buen escrito el nombre del estudiante. Hay que mantener los pedidos y pago de los hermanos aparte. No se puede poner un cheque no más para tres en un sobre. Eso no se hace. Yo sé que es fastidioso para poner tres diferentes cheques en tres diferentes sobres pero hay que serlo así. Si no se va a confundir y puede demorar su pedido puede ser que se devuelva. Incluye el pago se y el sobre entréguelo solo en el día de las fotos. Ningún día más temprano lo vamos a aceptar al maestro de salón general o que el estudiante lo entregue al maestro. No habrá cambio para pagos hechos en efectivo y los cheques y maniobras se deben dirigir al LifeTouch. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tiene después de ver este video puedes hablar con el señor Castro. Yo soy el señor Castro o puedes venir a la oficina y preguntar por mí.